¡Hola y peldo pianos! Hoy tenemos visita en el canal. Viene Jordi de Dos Tomates o Two Tomatoes. Siempre nosotras decimos dos tomates en casa. A visitarnos, a presentarnos este New Corp Order. Bien entero. Es un juego que va a salir próximamente en campaña de crowdfunding. Así que nada, como siempre hacemos, cuéntanos un poquito el tema, de qué va y cómo se juega. Vale, pues mira, New Corp Order es un juego para de uno a cuatro jugadores. Tiene modo en solitario. El autor español es Miguel Burqué, del Wake Up Tulu, que gana también el concurso de Granollés en 2016 y tal. Tiene otros juegos que van a salir próximamente. No con nosotros, pero con otra gente. Pero eso, no puedo hablar más. Y a ver, el juego sigue un poco, está en la línea del Picoe. Vale, contamos con Heiko Gunther, que es el coautor y ilustrador del Picoe. Él va a hacer, en este caso, toda la parte de ilustración. Y bueno, que de hecho la podéis ver aquí. ¿De qué va el juego? Pues, como te decía, es un poco ambientado en este presente distópico del Picoe, ¿vale? De empresas, etc. En este juego, los jugadores también son los jefes de grandes empresas. Pero en esta vez, el objetivo no son temas de petróleo y tal, sino que tratamos el tema de la comunicación y el marketing y la manipulación que hay en esos sectores, ¿no? Que era un poco esa parte de... No me acuerdo cómo se llamaba. En Picoe había una parte de las teles que había como castigo, ¿no? Sí, 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 exacto. Sí, porque al final, el tema de empresas y comunicación y marketing está súper ligado, ¿no? En este juego, los jugadores lo que quieren es mejorar la imagen pública de su empresa. Pero como no lo pueden hacer directamente, lo van a hacer a través de cuatro grandes agencias, digamos, conglomerados de publicidad y marketing, que son... están representadas por estas cartas de aquí, ¿vale? Tienes... hay cuatro conglomerados, el amarillo, el azul, el verde y el rojo. Y entonces, lo que hacen los jugadores es, digamos, es comprar posesión en esas empresas para luego influir en las subsidiarias, en las empresas que dependen de esos conglomerados, ¿no? Que son... Estos de aquí es lo que conformaría el tablero, ¿vale? Que es, obviamente, siempre al azar y tal. Luego, ¿cómo se juega un poco? Cada jugador va a tener unos objetivos secretos, ¿vale? Estas empresas que están aquí en medio, que hay más, depende del setup, pues utilizas más o menos. Hay diferentes tipos, ¿no? Pues hay, por ejemplo, aquí vemos los periódicos, revistas, tal. Estas serían vallas publicitarias, pantallas publicitarias, etcétera. O marketing en internet, tal, tal. Pues cada jugador, al principio de la partida, va a tener dos objetivos secretos. Y va a ser... va a estar interesado en adquirir las empresas de ese tipo, ¿no? Claro. Que las cartas de objetivos secretos son estas, son muy simples, simplemente te dice el logo de las empresas que tú quieres acabar controlando. Pero recordar, muy importante, no las vas a controlar, tú las vas a controlar a través de los conglomerados, ¿vale? Vale. Entonces, aquí tenemos el set del principio. Cada uno de los conglomerados, al principio, controla una de las empresas, ¿vale? En tu turno, o se juega por turnos, ¿vale? ¿Qué puedes hacer en tu turno? Pues muy sencillo. Hay tres acciones posibles. Tienes que escoger una de las tres si vas a realizar solo esa acción. Vale. Y el juego también vendrá con cartas de ayuda, para recordarte un poco, ¿no? Que sería esta de aquí. La acción más básica, digamos, es la de maquinar, ¿no? Esta sirve para pensar tu propio, tu próximo movimiento, ¿vale? Sí. Lo que vas a hacer es que vas a coger dos cartas de conglomerado, ¿vale? Las vas a coger del, del display, de la, no sé cómo se dice esto en castellano, el... Bueno, de la reserva de aquí, ¿no? Sí, claro. Del mercado, ¿no? O de aquí arriba, ¿vale? Vale. Que esta también es la condición de final de partida, cuando ya no se puede rellenar el mercado, se juega una ronda entera y luego ya se cuentan puntos, ¿vale? Pues imagínate que yo dijera, mira, las amarillas me gustan, pues me voy a coger estas dos amarillas, ¿vale? Y te las quedas en la mano, ¿vale? Luego ya rellenaríamos el mercado con cartas nuevas. Vale, pues aquí habré hecho mi acción, digamos, de maquinar, ¿no? Sí. Luego, tienes la acción de infiltrar, ¿vale? Aquí ya empiezas a poner tus planes un poco en, en, en funcionamiento. Puedes coger cualquier número de cartas que tengas en tu mano. Tu mano, creo que, si no recuerdo mal, empiezas con cuatro y tienes máximo seis, ¿vale? Y jugarlas delante de ti, ¿vale? Solo puedes jugar, puedes jugar todas las que quieras, pero siempre tienen que ser del mismo color. Vale. Vale. En este caso, yo he jugado dos amarillas, ¿vale? Pues luego cogería dos cubos amarillos, bueno, esto lo haremos más tarde, pero cogería dos cubos amarillos y las pondría en cualquier empresa que tenga ya cubos amarillos, ¿vale? Digamos que estoy metiendo ahí a mi gente, ¿vale? Los cubos representan, pues, tus agentes, digamos, ¿vale? Pues digo, mira, por ejemplo, me podría interesar ponerlos aquí, ¿vale? ¿Tienen que ir al mismo sitio o pueden ir...? Sí, no, tienen que ir, cuando infiltras, siempre infiltras en una empresa y nunca puedes infiltrar, los cubos nunca pueden, digamos, coexistir, ¿vale? No podría hacer esto, ¿vale? Los tengo que meter en un sitio donde ya, en una empresa que ya esté controlada por ese conglomerado, ¿vale? Lo meto aquí, por ejemplo. Luego, aquí, si en vez de, si pones tres o más del mismo color, a ver si encuentro una amarilla por aquí. Vale, justo una amarilla. Bueno, mira, imaginemos que hubiera puesto tres. Pondría tres cubos, ¿vale? Y me quedaría uno de los consultores, ¿vale? Que esto es también un tema que tienen común con el Picoil, que había los consultores. Pues aquí lo mismo, estos chicos y chicas te ayudan durante la partida. Y si los tienes todavía al final de la partida, porque aquí se gastan, ¿vale? Si los tienes al final de la partida, también te dan puntos, ¿vale? Pues me cogería uno cualquiera. También en el SATAN normal, cada jugador empieza con uno al azar, ¿vale? Cada uno tiene su habilidad especial. Ya te digo, tú te lo coges y luego lo puedes gastar. Puedes gastar un consultor por turno, pero digamos que lo devuelves a la reserva, ¿vale? Si al final de la partida te darían uno, tres, cinco o siete. Vale. Si tuvieras uno de cada, tendrías siete puntos más, ¿vale? Y los puedes utilizar en tu turno, ¿vale? Y ahora me había quedado, por ejemplo, a la chica de la katana, ¿no? ¿Puedes tener varios iguales? Sí. Sí, porque como la reserva es limitada, si te dices, ostras, puedes intentar, porque también tener más de uno también te va a dar más puntos al final de la partida. Y así puedes secar, digamos, ese consultor y que los otros no lo puedan utilizar. Hasta que tú no lo devuelvas, ¿no? Vale. Y luego la última acción que tienes posible es la de hacer una OPA, ¿vale? Que se trata de que uno de estos conglomerados compre una empresa a otro de los conglomerados. ¿Cómo lo haces? Pues girando tus cartas, ¿vale? Imagina que ya ha pasado el turno, me vuelve a tocar a mí y yo digo, ostras, pues me interesa mucho esta estación de tele. Pues giro cartas, ¿vale? Ya las dejo. Cuando las tienes enderezadas, es decir, que las puedes utilizar, las tienes que enseñar al resto de jugadores para que sepas cuántas tienen, ¿vale? Pero una vez las has girado ya las metes en un montoncito, ¿vale? Para que no sepan cuántas quedan. Ahora explicaré por qué, porque esto es importante para la puntuación final. Vale. Y cogería el número de cubos igual al número de cartas que haya girado y los desplazo a una empresa adyacente, ¿vale? Y ves este, como lo despido, me lo quedo, ¿vale? Ajá. Que esto también es importante para el final de la partida, ¿vale? Y ahora el amarillo, que no yo, ¿eh? El amarillo está controlando esa empresa, ¿vale? Aparte, cada tipo de empresa te permite hacer un efecto que lo tengas en otra carta de ayuda. Este te diría, bueno, pues puedes mover hasta dos cubos del mismo color a una empresa que esté controlada por ese color, ¿vale? Por ejemplo, lo podría hacer ahora, quizá me interese hacer esto, ¿vale? Y ya pasaría el turno, ¿vale? Luego vas jugando así hasta que ya no haya más cartas, ¿vale? Y al final la puntuación es muy sencilla porque lo único que se hace es un juego de mayorías al final. Miraremos por cada uno de los conglomerados a ver quién tiene mayoría, quién tiene la posición más fuerte en ese conglomerado. La posición se cuenta, cada carta que tengas de ese conglomerado, ya sea girada o enderezada, te da una posición de uno en ese conglomerado. Vale. Pero cada cubo te da una posición de dos, ¿vale? Se suma el total para cada jugador. El que tenga más, luego va al tablero y mira, por ejemplo, digamos que yo he ganado el amarillo, ¿vale? Soy el que tengo más. Miraría cuántas empresas controla el amarillo. En este caso controla cuatro, pues me llevaría ocho puntos dos por cuatro, ¿vale? Vale. Y luego también entran e imaginemos que jugarás tú y tú fueras la que tiene la segunda en tener más posición en el amarillo. Te llevarías un punto por cada empresa que controle ese color. Vale. En este caso te llevarías cuatro, ¿vale? Y los objetivos secretos que vas a tener dos, pero secretos, ¿vale? Eso lo sabes tú. Sí. Por cada empresa de ese tipo controlada por un conglomerado del que tú tengas mayoría o seas segundo en mayoría, te da dos puntos. Vale. O sea que los objetivos secretos son muy importantes. Imagínate que tú tuvieras esto y esto como objetivos secretos. Aunque hayas quedado segunda en amarillo, esta está controlada por el amarillo, pues dos puntos más. Esta está controlada por el amarillo, aunque tú tengas segundo, da igual, dos puntos más. Vale. O sea que hay formas de rascarlo al final, esos puntitos. Claro, y luego también sumarías tu puntuación de consultores, es uno, tres, cinco, siete. Ajá. Y luego cada extra que tengas un punto más. Muy bien. Y este es el juego. Es un juego muy sencillo, pero que tienes que pensar un poquito. Sí, estratégico y… Vale, las reglas ya habéis visto en cinco minutos te las explican. Sí. Pero claro, hay mucha variabilidad porque tú en realidad no controlas ningún color, ¿sabes? Estás intentando, pero claro… Puedes tener una idea de lo que tienes y lo que tienen los otros… Pero no es seguro. Pero no es seguro y aparte que, por ejemplo, en el ejemplo anterior que ya había puesto dos cubos, tú a lo mejor ya tienes dos cartas enderezadas y dices, va, pues mira esos cubos que has puesto tú. Te los quito yo, claro. ¿Sabes? Con lo cual tienes que ir mirando un poco. Y… Y… Nada, este es el juego. Él tiene un modo en solitaria que juegas contra… Contra una automata, ¿vale? Que ya te viene explicada en las reglas y tal. Necesita un componente más que sería un cubito, ¿vale? Pero bueno… ¿Y qué más puedo explicar? Vale, sí. En el Kickstarter tendréis… Habrá la edición, digamos… Retail, la edición de distribución. Ajá. Que viene de base con cubos. Vale, esto obviamente es todo papel porque es el prototipo, ¿no? Pero vendrá luego también una… tendrás la edición Kickstarter, digamos… Que de base ya vendrá con nombrecillos, que lo hace mucho más temático, ¿no? Y con muchas mejoras planeadas con estereotipos y tal. Y… ¿Y qué más puedo contar? Bueno… Sí. La edición… La edición Kickstarter tendrá… Tendrá más consultores… Ajá. Y también más tipos de empresa. Vale. Vale. Y… Esto es un poco… Llevamos con este juego desarrollándolo con Miki, pues… Pues ya era un año y algo. Ajá. Y… Le hemos cambiado la ambientación, tal. Lo hemos ido puliendo, puliendo, puliendo… Y nada, creemos que… Que ha quedado una cosa muy… Muy… Que está muy bien. Para la gente que nos pregunte que no sería la primera persona, porque ya hemos visto alguno por el rincón de los juegos de mesa… Eh… Dejar claro que no… No… Es expansión de Epic Oil. Que no tiene nada que ver, salvo que los consultores se van a poder utilizar. Sí. Sí, exacto. Bueno, eh… Hicimos una campaña hace… recientemente, que era spillover, era la… La… La expansión de Epic Oil. Y ahí sí que te viene un consultor que por un lado lo utilizas en Epic Oil, y por el otro lado lo utilizarás en… En New Core Border. Ajá. Y aquí… Claro, esta no es la versión, digamos, definitiva del juego. El juego en realidad es de… Y será independiente del idioma. Ajá. ¿Vale? Porque… Bueno, ya veis… A ver, estos son los nombres y el eslogan de cada empresa que no lo necesitas para jugar. Las cartas de ayuda vendrán en realidad en cuatro idiomas. Ajá. Porque vendrán en castellano, francés, inglés y alemán. Y los consultores, vamos a mejorar la iconografía para que sean sin idioma. Vale. Obviamente tendrán referenciados en el manual y todo lo rollo. Vale. Pero no tendrá como tal una habilidad en la carta. Sí. Vale. Y… Y es eso así de consultores. Aquí he traído los cuatro que vienen en el base. Tenemos programados cuatro más como mínimo para la edición Kickstarter. Vale. Aquí también hay seis de base. Tenemos programados con mínimo dos más. Vale. Con efectos diferentes, claro. Y… Y nada, esto es un poco… Sí. Pues nos queda decir cuándo sale este juego en campaña. Pues el 21 de mayo. Ajá. Y estaremos en campaña del 21 de mayo hasta… Creo que la campaña está programada que dure tres semanas. Vale. Podría haber algún cambio así del tema ahora, pero en principio sería una cosa así. Ajá. Y… Complejidad… A ver, ya habéis visto. Las reglas explicadas en cinco minutos. Sí que es un juego que… Tienes que saber adaptarte. Ajá. Porque claro, como los recursos, digamos, son comunes… Claro, siempre tienes que pensar un turno más para allá. Y… La mayoría, mayoría de las partidas… Claro, el… Los contrincantes van a hacer algo que no estás esperando, ¿no? Claro, no. Lo que dices tú, que si ves que tú tienes unas cartas amarillas y que el siguiente también las tiene, a lo mejor te compensa esperarte que las gaste el primero o algo así. Claro. Tienes, por ejemplo, este efecto, el de las… De las… De las empresas verdes. Ajá. Te permite, cuando las controlas, girarle cartas a otro jugador. Ajá. Sabes que esto, por ejemplo, te puede ir muy bien para… …digamos, frustrar a la próxima jugada, ¿no? Sí. Y nada, pues eso es eso. Muy bien. Pues, eh… A vosotros, que no os lo hemos dicho. Eh… Os dejamos por aquí la tarjetita en cuanto esté. En la descripción también estará el enlace a la campaña. Eh… Pasados por allí. No hemos dicho qué precio tendrá… Ah… El base y luego el deluxe… Sí, igual es, no… No lo sé. Pero bueno, lo podéis ver. Si seguís el link, veréis bien diferenciado la edición Retail… Ajá. Y la edición Kickstarter, sí. Vale. Pero, a ver, te lo estoy diciendo ahora un poco de memoria, pero creo que la base son… 35, creo. Creo. Sí. Vale. Y… ¿Y nada? Es eso. Se mira la campaña y listo. Sí. Echarle un ojo, ya os digo, vendrá de base, 100% en castellano, que esto es una cosa que aprendimos un poco de la campaña anterior, de Picoil, que por temas de producción y tal, nos era difícil poner… porque el Picoil sí que tenía mucho más texto. Sí. Tenía los consultores con texto, las cartas de crisis con texto y tal, y aquí lo hemos reducido mucho y ya de base viene en los cuatro idiomas. Mejor. Muy bien. Pues nada, que le seguiremos la pista a este New Corp Order, que siempre se me ha olvidado la última parte. Y nada, que vuelvo a repetir, que paséis por la campaña, que le echéis un ojo. Si tenéis alguna duda, nos lo ponéis en los comentarios, que seguro que si no somos nosotros, soy vosotros los que podéis contestar en cualquier momento. En la campaña seguro que se pueden preguntar. Sí, ahí estaremos… Cuando estamos de campaña, estamos más o menos 24 horas ahí. A tope. O sea que… A tope. 24 en campaña y cero durmiendo. Sí. No, nos partimos con Álvaro. Sí. Cuando él duerme, yo estoy en Kickstarter y al revés. Muy bien, muy bien. Pues nada, que como siempre os decimos, dejamos también nuestras redes, que nos podéis encontrar a cualquiera de ellas, que nos podéis preguntar más dudas aún. Y nada más, Jordi, muchísimas gracias por venir a presentar este juego. Para vosotros, por tenerme aquí. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltropía. Hasta luego. Hasta luego. Chau! Chau! Chau!